Me cansé de sufrir por amores No vuelvo a entregar mi corazón ¿Para qué enamorarse pa' qué? Si al final solo quedan dolores El amor no se hizo para mí Solo me ha dejado decepciones Yo no sé lo que tienen conmigo No sé por qué se burlan de mí Siempre juegan con mis sentimientos Siempre se han burlado de mi amor El ser bueno no sirve de nada Solo me han pagado con traiciones De sufrir ya estoy muy aburrido Ya no quiero saber más de amores Quiero ahogarme en las copas de vino Pa' calmar este horrible dolor Esto me pasa por convencido ¿Para qué enamorarse pa' qué? Yo no sé lo que tienen conmigo No sé por qué se burlan de mí Siempre juegan con mis sentimientos Siempre se han burlado de mi amor El ser bueno no sirve de nada Solo me han pagado con traiciones De sufrir ya estoy muy aburrido Ya no quiero saber más de amores Quiero ahogarme en las copas de vino Pa' calmar este horrible dolor Esto me pasa por convencido ¿Para qué enamorarse pa' qué? De sufrir ya estoy muy aburrido Ya no quiero saber más de amores Quiero ahogarme en las copas de vino Pa' calmar este horrible dolor Esto me pasa por convencido ¿Para qué enamorarse pa' qué?